hola chicos y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo pero es un vídeo de anuncio es un anuncio sobre lo que va a pasar este domingo lo que va a pasar este domingo a las 8 de la tarde hora de españa la península es que vamos a empezar una nueva serie pero no una nueva serie de vídeos normales sino una nueva serie de directos directos sobre fotografía o audiovisuales en general espero poder mantenerlo de momento tengo unos cuantos invitados este domingo vamos a tener un invitado muy especial si le conoces casi seguro que le conoces si no le conoces pues se llama juan jiménez y es uno de los fotógrafos más guay de youtube en cuanto a fotografía de moda y prácticamente hace de nada mucho en el sentido de que tampoco se complica mucho la vida con llevar un montón de equipo sino que usa pocas cosas para crear imágenes realmente muy creativas bonitas fashion seguramente le conoceréis si no pues aquí tengo un calendario que me regaló él este tipo de fotos son las que hace él y estoy segurísimo de que os van a encantar pero en ese directo no vamos a ver las fotos simplemente sino que vamos a hablar sobre cómo las hace en qué piensa qué prioridades tiene a la hora de preparar una sesión entonces son cosas que incluso yo no sé porque no no hago este tipo de fotografía sería interesante para mí pero sería mucho más interesante aún para todos vosotros que queréis hacer fotos realmente buenas con no tanto equipo la verdad vamos a empezar este domingo os va a molar te prometo que este directo va a ser uno de los mejores que habré hecho yo en mi canal y aparte de esto te voy a pedir un favor compártelo con tus amigos compártelo en tus redes sociales porque quiero que mucha gente se entere y que lo puedan ver en directo porque lo mejor del directo es que podremos seleccionar preguntas podremos también contestar a estas preguntas y que haya un poquito de diálogo no que no sea simplemente un monólogo que lo podemos grabar tranquilamente cada uno en su casa con su cámara el directo es para que participe la gente entonces invita a tus amigos comparte este vídeo suben en tu facebook en tu youtube en lo que quieras pero apúntate a las 8 de la tarde el domingo quiero verte y estoy segurísimo de que te va a encantar nos vemos el domingo chao